Vamos a otras noticias. El gobierno ecuatoriano destinará este año 45.234 millones de dólares para el desarrollo social de ese país y con el objetivo de reducir la pobreza extrema y cambiar la matriz productiva. En el marco del Plan Plurianual de Inversión Pública y el Plan Nacional para el Buen Vivir, el gobierno emprenderá proyectos durante los siguientes cuatro años para impulsar la producción, el empleo y la competitividad. Asimismo, se enfocarán en el desarrollo del sector social en el que prevén destinar 810 millones de dólares. El 56,29% de los recursos asignados dentro del programa estará enfocado en proyectos de inversión para el sector salud en beneficio de la población con escasos recursos.